Tiempo que no veía la terminal con tanto movimiento, no llegué a contarlos. Maxi tiene un número exacto, yo sí empiezo a contar la cantidad de gente que hay. Calculo que lo podemos llegar a superar también, porque para las dos salas, en lo que son las plataformas, hay gente, hay colectivos, hay refuerzos. Recién hablábamos con una de las empresas y tuvieron que reforzar casi un 50% los destinos principalmente de las sierras. Así que vamos a aprovechar, porque miren lo que es esta cola. Este me parece que es por una empresa de turismo que tiene su propio micro. ¿Cómo le va, Doña? Estábamos hablando... A mí me está bien contenta que nos vamos de viaje. Ay, la veo, chocha, con todo preparado. ¿Qué querés? ¿A dónde o se va? A Mendoza. ¿Cuántos días? Hasta el lunes nos volvemos. Muy bien, ¿se van a visitar o se van a pasear? No, vamos de paseo nomás. Bien, ¿tiene hecha ya la ruta del vino, todo lo que quiere probar? Todo lo que vamos a tomar, todo lo que lo vamos a disfrutar, que vamos con esta chica, que sabe cómo la vamos a pasar. Muy bien, o sea, es muy variado el grupo. Es buena onda, porque bastante estuvimos encerrados. Ahora que podemos divertirnos, salir con cuidado, estamos contentos. Muy bien, me parece muy bien. Hay tanta gente enferma y nosotros estamos sanos. Se le damos gracias a Dios de estar como estamos. Mire usted, que bien. Está todo, ya está, está preparada. Ya le doy gracias a Dios. Bueno, le agradezco el tiempo. Chicas, bueno, decía, variado el grupo. Todas las edades, ¿se van todas a Mendoza? Sí. Nos vamos todos a Mendoza. Bueno, ¿cuándo decidieron viajar? Hace un mes y medio, más o menos. Ah, bien, lo programaron con tiempo. Sí, siempre la organización entre todos. Es fundamental. ¿Qué les pidieron a la hora de viajar en cuanto a los protocolos, con estas nuevas directivas en cuanto al contexto? La aplicación Cuidar. Bien. Lo principal para poder viajar. Y después, bueno, barbijo, alcohol. Bien. Lo que ya aprendimos. Bien, perfecto. Bueno. Sí. ¿Tienen una hoja de ruta ya diseñada de lo que van a hacer allá, de recorridos o tienen así? Ah, ella tiene todo. Ella es la que organizó el viaje. Yo hice el Excel. Ah, me muero. Tenés cronograma, sí. Todo, 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 todo listo. Mucha bodega. Mucha bodega. Sí. Bien. Y paisaje. ¿Algo de montaña, algo de rafting? No. Caminata. Camina. Caminata. Rafting a mí me gusta. Vamos a fregar. Un poquito igual, te digo. Sí, sí, sí. El río Tuel, te digo que es fresco. Sí, voy a ver si las convenzo. Bien, bien. Bueno, chicas disfruten, que tengan buen viaje. Gracias por el tiempo. Bueno, fíjate la alegría que tienen todos, Martín, claro. O sea, estamos viendo acá también el procedimiento que tiene que ver con la toma de temperatura, bueno, la sanitización de las manos. Claro, pueden viajar con la ocupación plena ahora los colectivos. Sí, exacto. Eso te iba a comentar, Martín. Exacto tu dato, preciso, porque ahora ya los micros pueden viajar a su capacidad máxima, es decir, que tienen habilitado todas las butacas que en otra instancia viajaban a un 50, después un 80, y ahora ya están viajando a un 100, por eso se ve ya tanta cola también esperando. Las chicas las veo también sonrientes, felices de que se van. Sí. ¿Y mucho tiempo esperando poder viajar? ¿Lo habían programado? No, salió así. ¿Salió espontáneo? Espontáneo. Bien. ¿Con quién te vas? Mis hijas, que son lo mejor. Qué lindo, un viaje en familia. Sí, la verdad que sí. ¿Son mayores como para poder ir a las bodegas o...? Eh, sí, dos y la otra va a tomar mamá. Bien, ahí están, vayan ahí, están esperando para tomar los datos. Bueno, Martín, te digo, mucho movimiento, como bien decías vos, a diferencia de otros años, que no se veía tanto movimiento en realidad, no había prácticamente viaje. Allá tenemos otro, mirá, este también se va a Mendoza. Sí, sí. Tiene que ver con los protocolos y también lo que es las condiciones del vehículo a la hora de viajar, pero nosotros no los vimos de que llegamos acá. Fíjense la cantidad de gente, ellos también se van todos a Mendoza. Mendoza, Córdoba, destinos principales elegidos. Chicos, ¿cómo les va? Ay, se me escapan, mirá. Mirá, te quedaste ahí agarrada la valija, sos la seleccionada. Te vas a Mendoza con las chicas. Me voy a Mendoza. ¿Amigas? Amigas. ¿De dónde? Del preescolar somos, amigas, mirá. Del preescolar, no vamos a sacar cuenta porque vamos a quedar todos. Casi 15 años. Muy bien, qué lindo. Escúchame, ¿se van hasta el lunes? Nos vamos hasta el lunes, sí, volvemos el lunes. ¿Quién fue la que tiró la idea de arrancar en el viaje? Nancy, Nancy. Una de las chicas organizó, dijo, tenemos un par de días. Sí, sí, porque aparte lo venimos postergando, es un montón, así que dijimos, bueno, ya está. Hay que armar la valija, salir. Y listo. Y listo a la mierda. ¿Prioridades en Mendoza? ¿Qué van a querer conocer? Hacemos todo turismo-aventura. Ah, son de las osadas, de las que van a trepar. Todo, arbolismo, vamos a hacer cachau. ¿Arbolismo? Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Se cuelgan de los árboles? Sí, pasás de un árbol a otro con tirolesa, con puente mono. Así que vamos a hacer eso, bicicleta. Así que bueno, gracias. Bueno, ahí está, arbolismo, no lo había escuchado nunca. Se van a cansar, le va a dar sed. Sí. Van a tener que después pasar por una bodeguita seguramente, porque Mendoza tiene ese lugar muy atractivo. Bueno, como otros lugares también, pero por ejemplo San Luis, bueno. En fin. Hermosa hasta la terminal. Podemos contar alegremente que la gente está volviendo a la actividad recreativa, sobre todo para lo que es el sector del turismo. Así que este es el panorama. Mucho movimiento, refuerzos en todos los micros destinados a la zona de sierras. Y el lunes, obviamente, la mayoría del regreso va a estar previsto para el principio de la semana que viene, que es por este fin de semana XL.